Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García, todo mi tiradero de trastes amigos, solo del fin de semana. ¿Qué es fin de semana? ¿Qué dice el encacahuatado? El sábado, el sábado la ve trastes, ayer domingo ya no. Y vean, nada más el día domingo, santo Dios, santo Dios, cuento de Nunca Acabas. Sean muy bienvenidos mis queridos amigos, amigas. Este contenido va a ser más de estar respondiendo algunos comentarios. ¿Desde cuándo sé que les quiero mandar saludos a la mayoría posible de la comunidad, de los que constantemente me dejan comentarios, saben y ustedes se dan cuenta, no contesto. Es muy rara la vez que tengo el tiempo para contestar. Más sin embargo, los leo, leo sus consejos, ya vieron en el último video. No me había atrevido yo a tallar mis nopales con una fibra de metal, porque yo decía que se iban a ser feos. Y no, me gustó, me gustó la experiencia. Acabé más rápido y no se hicieron feos mis nopales. Bueno, vamos a comenzar con los saludos, porque el tiempo se va volando, se va volando. Y hay algunas aclaraciones, aclaraciones que deseo hacer. Ya ven que en el video de ayer les decía yo que todo lo que hago, lo hago a propósito. Justamente para, pues no sé, supongo que para crear contenido. En realidad, no sé, se me hace como que, ¿cómo voy a hacer las cosas a ver de... ¿Quién se va a querer estar complicando la existencia? Vaya, no. Pero yo soy así, despistada, despistada, despistada. En serio, amigos, despistada, que da cosa. Da cosa a mi despiste y siento que a medida que avanzan los años, pues más despistada me hago. No sé por qué se me ve este chongo acá. No es un chongo, es mi cabello. Así soy, amigos, así soy. No, me decía por ahí alguna de ustedes que no piense que tal vez haga las cosas a propósito, sino que deseo causar lástima. No busco generar lástima, amigos, por favor, o victimización. Tampoco no es mi intención. Lo único que yo busco es crear o hacer sentir empatía en ustedes. En que muchas mujeres se ven reflejadas tal vez en mi situación, como yo me he visto reflejada en muchas experiencias que ustedes me han compartido. Es lo único. Deseo compartir, o sea, no, no le encuentro, al menos desde mi perspectiva, no encuentro mayor problema. No entiendo por qué no me creen. No busco generar ningún caos, o sea, que me vean como la pobrecita. O sea, no, simplemente deseo compartirles la manera que estoy haciendo yo para sacar a mis hijas adelante. Aunque también me digan, pues pobres de tus hijas, ¿qué vida les das? ¿O qué vida les estás dando? Por ejemplo, en primera, no soy yo la única que hizo a mis hijas. O sea, vaya, disculpen si estoy siendo grosera y vulgar. No hice yo solita a mis hijas. Hubo una pareja que la cual desafortunadamente no se sintió en condiciones para hacerse responsable de ellas. Entonces, lo que yo estoy pudiendo hacer a mis propios, con mis propios medios, métodos, maneras, para mí, para mí, lo personal, para mí es de mucho orgullo, porque jamás me imaginé poder hacerlo, porque yo jamás me imaginé ser mamá soltera, y mucho menos, o sea, lo que en mi cabeza pasó fue tener hijos y menos tenerme que ser responsable yo sola de ellos. Entonces, para mí esto es un gran logro. Claro que no lo he hecho sola. Primero, sé bien que ha sido todo por la misericordia de Dios, que he podido suplir las necesidades de mis hijas a una y un pedazo, pero las he suplido gracias a Dios. Y sé que también parte fundamental ha sido mi familia, mis hermanas, mis padres, algunas amistades que gracias a Dios se han atravesado en mi vida. Yo sé que no estoy sola y que no lo he logrado sola. Lo tengo bien, bien, bien consciente. A muchos de ustedes que también nos han mandado apoyo, tanto económico como material, en algunas cositas. O sea, yo sé que no he hecho un trabajo yo sola, y que a pesar de que mis hijas no cuentan con su padre, pues no están solas. Gracias a Dios no están solas. Y yo de eso me siento, pues sí, me siento muy, 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 muy orgullosa. Mucho, muy orgullosa de ello. Y yo podía lograr todo esto. Aunque ustedes digan, ¿y qué has logrado? Ay, para mí es mucho. Para mí es mucho el tan solo poder suplir la necesidad de alimento, de calzado, de vestido, aunque sea poquito. Todo lo que se pide en las escuelas, y más ahora con la bendita escuela, nueva escuela mexicana, que es por proyectos. Dios de mi vida, piden un montón de materiales como si fueran de preescolar. Y ustedes, mamás, han de saber que eso, pues sí genera un buen gasto. El que te pidan cartulinas, y pinturas, y plastilina, y arcilla, y pegamento, y más libretas, y más de aquí, y más de allá. No sabemos. Pero entonces, yo me siento tranquila, y mucho, muy agradecida con Dios. Mucho, muy agradecida con todas las personas que nos quieren. Agradecida con mi familia. Entonces, no es la vida que yo les estoy dando. Es la familia, es la vida que, pues desafortunadamente la otra persona no quiso responder. Y pues, es lo que yo estoy procurando cubrir o suplir en gran medida, o lo más posible, las necesidades de mis hijas. Otro asunto que también me están preguntando mucho es respecto a la pensión alimenticia. Bueno, es un tema que yo perseguí o que yo procuré arreglar cuando recién se dio el divorcio. Cuando el señor de, el papá de mis hijas me pidió el divorcio. Después del divorcio, se busca supuestamente el bien de los menores, y se prosigue después del divorcio. Ya no recuerdo bien, amigos, porque hace como tres años más o menos de todo esto, entonces ya se me olvidó. Pero después del divorcio, se busca la pensión alimenticia. Sí, busqué apoyo, porque pues yo no tengo un sustento o un dinero como para pagar un abogado particular. Y me fui por los abogados de oficio, que fue el que se me asignó cuando fue lo del divorcio, que fui a los juzgados. Por ahí, nuestro amigo Miguel A. García, que me dice que busque apoyo, que busque asesoría en el DIF, en las diferentes instancias públicas o gubernamentales de aquí, de nuestro rancho. Yo, claro que en su momento lo hice, amigos, yo recuerdo que estaba ya asustada porque no sabía nada de juzgados, de abogados, nada de eso. Busqué un apoyo, caminé al DIF, caminé al Instituto de la Mujer. Fui a otra parte que no recuerdo cuál, pero en ninguna de estas tres, ni en el mismo juzgado, pudieron brindarme. Ay, también, no me acuerdo cómo se llama la otra instancia de aquí de Atizapán, también fui a ella. También fui a ella, no crean que dejé en saco roto el buscar la obligación, o sea, obligar a esta persona a hacerse cargo de sus hijas. No crean que lo dejé así porque sí. No, ustedes saben, si nos ven, si se regresan ustedes a los videos de hace varios años, ustedes van a ver que prácticamente yo me la vivía en el juzgado porque era cuestión de estar allí a cada rato firmando y que me tenían que ver ahí, si no, supuestamente después se me iba a voltear todo el asunto e iba a quedar yo como que la persona amorosa que no quiso responsabilizarse. O sea, ya lo que yo quería era que todo terminara para, pues, ponerme a trabajar, amigos, amigas, porque el papá de mis hijas no aportaba nada. ¿Y quién iba a mantener a mis hijas? Obviamente tenía yo que buscar la manera de suplir las necesidades de mis hijas mientras todo ese proceso se iba dando, pero, pues, al final perdí tiempo, dinero y jamás se arregló nada porque, no sé, yo leo comentarios de ustedes, experiencias de ustedes y todo se soluciona bien fácil y a favor de sus hijos, pero en mi experiencia no fue así. En mi experiencia no fue así. Yo tuve que ir a Toluca muchas veces a arreglar papeles y, pues, ir a Toluca no es tan sencillo, amigos, porque yo soy del Estado de México y había papeles que arreglar allá que en realidad ya no recuerdo ni por qué, pero varias veces tuve que ir hasta Toluca y a fin de cuentas no se arregló nada porque simplemente cuando fue la primera audiencia, si no mal recuerdo, ustedes corríganme si tienen experiencia de esto, el señor no se presentó, el papá de mis hijas, y de ahí tenía que hacer yo otro papeleo para volverlo a citar y yo dije, no, o sea, no, para mí lo primordial es ahorita darles de comer a mis hijas y suplir los gastos de la escuela, entonces preferí dejarlo todo así y dije, bueno, pues, ya primeramente Dios en un futuro, Dios va a ir acomodando las cosas. Yo sé, yo sé, amigos, que Dios va a ir acomodando las cosas. Claro que yo debería de estar buscando, claro que sí, pero en esos momentos no me es fácil, no me es cosa sencilla, amigos, amigas, tengo otras cosas que son primordiales para mí y no es que yo me crea autosuficiente de decir, ah, no, yo como mamá empoderada, mujer, luchona, voy a sacar adelante a mis hijas y les voy a demostrar que yo puedo sola contra el mundo. No, 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 no es mi pensar ese, entiendo, sé y estoy consciente que el papá de mis hijas tiene absoluta obligación y deber de apoyar a las niñas. Más, sin embargo, no estoy en esta situación ahorita, en esa situación monetaria, en esa situación de tener tiempo para estar dando vueltas a los juzgados. No, amigos, realmente no lo tengo ahorita. Por eso les digo, todo lo dejo en las manos de Dios. Tal cual se dieron las cosas, las dejo en las manos de Dios. Sé que Dios va a enviar alguna respuesta, va a acomodar las cosas. ¿A qué tiempo? No lo sé, amigos. Y no es algo que me esté carcomiendo, no, porque gracias a Dios, les vuelvo a repetir, aún hay un pedazo, he podido ir supliendo los gastos que se van generando en la vida de mis hijas. Gracias a Dios el apoyo llega de una y de otra manera. Espero y logren entender lo que yo intento decirles. Otra cosa que me preguntan mucho es, y que no pueden creer que yo no obtenga de aquí de la plataforma una cantidad enorme de dinero porque ven los suscriptores que hay. No sé por qué se suscriben y ustedes ven las vistas que tienen los videos. Les he explicado muchas veces, pueden tener un montón de suscriptores y tal vez un montón de vistas, pero cuenta mucho, la plataforma cuenta mucho el tiempo, el tiempo que esas personas ven el video. Si lo ven, cinco segundos, cinco minutos, todo el video completo. O sea, yo les invito, yo les insto a ustedes que dudan que yo no genere un dineral aquí, abran su propio canal. Dense cuenta, varias de aquí, compañeras, por ejemplo, Jaiba Elu, Ramos, Maynoria Vlogs, ¿quién más? Ay, es que son tantas. La cosita de Isabel, mi amiga Conchita Vlogs, Doris. Ay, no sé, tantas, 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 tantas personitas que veo sus canales. Saben de lo que les estoy hablando, no es fácil, no es fácil generar un ingreso, no es fácil llegar a fin de mes y poder generar y cubrir en su totalidad la cantidad que YouTube te pide para generar ese pago, que son lo mínimo 1.200, 1.300 para que YouTube pueda absorber el porcentaje que se queda. 1.300 de base, ¿no? Para que ya se les genere a ustedes esos 1.200 libres. No es fácil lograrlo, amigos. Nunca les he dicho que no lo recibo. Cuando recién empecé el canal, pues obviamente no, no lo recibía. Hace algunos años para acá, gracias a Dios ya se genera, pero no todos los meses, porque, por ejemplo, ustedes me vieron mucho muy inactiva el mes pasado. Ya vieron ustedes que casi no subí contenido, entonces no creo que llegue. Si me pongo las pilas, sí, logro llegar al umbral, pero a veces tengo mil otras cosas que hacer y simplemente no le puedo poner atención al canal, porque de eso se trata también ponerle 100% atención al canal y bombardear por una plataforma y bombardear por otra y otra y otra. O sea, se tienen que dedicar al 100% a su canal. Yo veo que, gracias a Dios, mis hermanas mayores, pues sus hijas, sus hijos les apoyan en este aspecto de que o editan o se dedican a subir otro fragmentos de los videos largos que mis hermanas hacen. Y ya los comparten en TikTok, en Facebook, Instagram, pero pues yo si hago una cosa ya no puedo hacer la otra, porque también tengo otro trabajo que pues es una fuente de ingreso también para mis hijas. Entonces, no, amigos, es un caos, pero yo les invito, yo les invito a que ustedes se abran a esta nueva oportunidad y se den cuenta por sí mismos qué tan fácil o qué tan difícil es subir contenido, porque ustedes digan, ah, qué fácil es grabarse lavando trastes. No, amigos, porque te puedes grabar lavando trastes, pero luego súmale el que tienes que editar y también tienes que hacer de comer y también tienes que ir por niños a la escuela y también tienes otro trabajo que realizar, a menos que pues nada más se dediquen a su casa, pues bueno, ya ustedes van organizando esos tiempos, pero cuando son mamás que trabajan en otros asuntos y también se dedican al hogar y también tienen que apoyar en parte a sus papás, pues no, amigos, no, amigos, se vuelve uno loco, pero les repito, háganse ustedes su canal y empiecen a compartir contenido y ya luego me platican su experiencia, amigos, ya luego ustedes me platican su experiencia, qué tal les ha ido en estos asuntos. A mi amiga Lupita González, que recién me está entrando su comentario ahorita, para que ustedes vean que es de hoy, este video que les estoy grabando, ella dice que la comida y la cocina sí se le da, lo que no es tecnología y pues en la viña del señor hay de todos, por ejemplo, a mí no se me da la cocina, la tecnología, soy muy lenta, no la entiendo mucho, más sin embargo aquí seguimos, aquí seguimos dándole y dándole, intentando aprender y si no, pues con mucha lentitud, pero sacamos el trabajo adelante, amiga. Saludos a mi amiga Lupita González, a mi amiga Jaiva en Recetas, ya sabe que ella tiene canal aquí en YouTube, visítenla por favor, comparte unas recetas muy ricas. Azul 27, gracias, gracias por tu apoyo. Conchita Vlogs, ella también tiene canal aquí en YouTube. Carmen Tapia, amiga, un abrazo. Sandra Lozano, muchas gracias por tu apoyo, por tu compañía. Silvia Italia, un saludote también hasta allá, hasta donde nos ves. Miguel A. García, gracias por apoyarnos, amigo. Laura Agüero, espero Dios que te encuentres mucho mejor, amiga. Te mando un gran abrazo y en mis oraciones estás esperando a Dios que te encuentres mucho, mucho, mucho mejor. Cuídate mucho, por favor. Laura Jiménez, un saludote, amiga. Gracias por tu apoyo. Espero ya hayas entendido un poquito de lo que te compartía respecto a la manutención de las niñas. Socorro Rodríguez, saludos. Eva Pink, un abrazote, amiga. Ah, otro asunto que también quería tratar. Hace poco nuestra amiga Eva Pink nos mandó un apoyo monetario y me decía mi sobrina, ¿por qué no habría yo un botón de donaciones? No sé cómo se hace eso. Ya me puse a investigar, pero no le entiendo bien. ¿Por qué ese apoyo de donaciones o un número de cuenta? No es algo por lo cual yo haya querido inclinarme. No es que yo desee o les esté a ustedes pidiendo dinero. Finalmente yo veo esta plataforma como un trabajo y muchas veces también he pensado, ¿y qué tal si ya dejo de subir contenido para ya no verme tan presionada? Pero en parte ya me acostumbré a leerles y a recibir todos esos comentarios, buenos comentarios, todas esas porras que me echan, todos esos consejos que me dan. Han sido buena aportación para mí la mayoría de ustedes, amigos, amigas. Y ya no me imagino la vida sin estar haciendo contenido y compartiéndolo. En realidad, no lo sé. He pensado en dejarlo, pero por otra parte no. Más sin embargo es también un trabajo. Les repito, aunque ustedes vean, nada más tappando un piso, lavando un baño, eso que puede ser de trabajo es gran trabajo porque es grabar, es acomodar el tripié, el teléfono, el ángulo y luego pasarlo a la computadora o al celular, editarlo, cortar, renderizar y luego subir a la plataforma y luego que sí te penalizan por eso, por aquello. ¡Ay no, amigos! ¡Ay no! Es un trabajo de verdad. Y he pensado tal vez en ese botón de ayuda porque si ustedes mandan esa donación, varios de ustedes lo han hecho en otras ocasiones y YouTube se queda con un porcentaje. Por ejemplo, nuestra amiga Eva nos ha mandado 250, pero ustedes no piensen que a mí me llegan esos 250 íntegros. No, de ahí YouTube toma su porcentaje y a mí me viene llegando ciento y pico, nada más. No llegan los 250. Entonces me dice a mi sobrina, ¿por qué no mejor creas un botón de donación o un número de cuenta para las personas que deseen en su corazón mandar 15, 20, 10, 50 pesos? No lo sé, lo que ustedes pudieran, alguna aportación que tuvieran en su corazón. Yo antes me negaba mucho y todavía ahorita me da mucha vergüenza. Por ejemplo, apenas hace como un mes, dos meses, mi amiga Wendolín de aquí de la comunidad me dijo, Claudia, busca este detergente, yo te lo recomiendo, pruébalo, búscalo en Amazon y me mandas, me imagino que el código, no sé, algo así, para yo enviártelo a ti. Y yo, sí, me da mucha vergüenza, amigos, me da mucha vergüenza, pero también pienso que muchos de ustedes me han dicho, no debes ignorar o no debes cancelar o no debes negarte a esas bendiciones. Y bueno, si alguien de ustedes en su corazón tiene el deseo de hacerlo, les voy a buscar la manera de que se pueda lograr hacer ese tipo de donación. Si le entienden, si son como yo que no le entienden, no hay ningún problema, amigos, no hay ningún problema. Pero si en su corazón está el mandar algún tipo de apoyo, para eso va a estar ese botón ahí, solo denme tiempo, por favor, que no sé cómo se hace, no sé cómo se permite, no sé nada de eso, pero sí, respecto a esas donaciones, gracias, gracias infinito, gracias, amiga Eva, porque yo sé que también has padecido mucho, has sufrido, y a esas alturas yo espero en Dios, espero en Dios de todo corazón que ya hayas podido dejar parte de toda esa mala experiencia atrás. Es muy difícil, mucho, muy difícil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Sí es posible, sí es posible, y de eso no nos morimos, amiga, de eso no nos morimos. Quisiera ahondar más en el tema, pero no, porque luego se me ha armado toda una remambaramba aquí. Entonces, mejor así lo dejo, porque pues no soy experta en el tema, hablando ya de profesionalmente, solo soy una persona normal, común y corriente, que atravesa una situación de infidelidad, de abandono, y de otros asuntos más, que ya posterior, en un tiempo más, primeramente Dios, podremos platicar, y ruego a Dios que así sea, podamos platicar de ello. Así es que, amiga Eva Pink, muchísimas gracias por ese apoyo, y gracias por abrir la puerta a esta nueva idea, esta nueva intención, que pondremos, que pondremos aquí en la comunidad, aquí en el canal, vamos a ver qué tal funciona. Rocío Moreno, un saludote, amiga, gracias por tu apoyo, por tus comentarios, María Luisa Velarde, Alcántara, un abrazo, amiga, cuídate mucho, cuídate mucho, por favor, gracias por estar aquí siempre, Lilia Castañeda, un saldote hasta Tláhuac, Lulu Villegas, ella me da, eh, algunos consejos, para el arroz, que con clavitos, y un puntito de sal, esas cosas, no me las sé, amiga, pero gracias, eh, Josefina Áviles, ella también tiene canal aquí en YouTube, por favor, visítenla, ella nos enseña a coser, poner botones, todo este asunto, por ahí también, la recomiendo, Valeria González, amiga, ya prontito les va a llegar el calor allá a Uruguay, ellos ahorita están sufriendo el frío, yo quiero tantito frío aquí, por favor, Irma, Nafali Contreras, un fuerte abrazo, amiga, Dios te bendiga, Mónica Jiménez, gracias por tus palabras, Rocío Ramírez, María Cristina López, muchísimas gracias por acompañarnos, Benice Campos, que ayer fue la primerita en comentar en el video, gracias, Lucy Flores, night, 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 disculpen mi pronunciación, mmm, así entiendo, ella piense igual que yo, pues, ¿quién va a hacer las cosas adrede? ¿no? No es divertido estar, por ejemplo, en la olla que se me quemó de arroz, no es divertido estar ahí, queriendo quitar eso quemado de las ollas, pero en fin, en fin, Georgina Zamudio, saludos, amiga, María Beatriz, Ruth, saludos, gracias por acompañarnos, Leti, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu compañía, ahorrando con Shelly, Leticia Flores, saludos, ella es de Monterrey, y dice que ha sido un señor calor, que qué bueno, Rosa Lomb, ella también es de las ciudades, dice que es de San Luis, Río Colorado, en Sonora, y dice que hace un calor, padre mío, ay, amigos, Dios que tenga misericordia de nosotros, Mané Herrera, un abrazote, amiga, espero en Dios que te encuentres muy bien, cuídate mucho, Lourdes Villafaña, María de la Luz, Claudia Baltazar, ah, Claudia Baltazar es quien me pregunta de la lavadora, pero ya de ahí, eh, hago otro video, y en ese incluyo, qué es lo que pasa con las lavadoras, a ver si te puedo explicar, amiga, Andrea Gastañeda, saludos, ella también se atura en el suburbano, dice, María Beatriz, Ruth, ay, a ti ya te saludé, Carita Feliz, amiga Manitere, un abrazo, y Rael Sicone, muchas gracias por acompañarnos, Lulu Villegas, Ada García, Ada García, a ti te tengo miedo, porque dice que es de por acá de nuestro ranchito, y no sé, no sé, si un día en realidad me llega a encontrar, ay, Dios, ya les he dicho que me va a dar, me va a dar mucha vergüenza encontrarme a alguien, sí me da mucha vergüenza, ay, Dios, pero si un día me encuentras, pues, salúdame, amiga, salúdame, pero no me digas más nada, ay, no sé, no sé, pero bueno, Annalie Oliveira, muchísimas gracias, 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 para mí también es un gusto el leerte por aquí, Anaceli Cruz, dice que los útiles están al 2x1 en, 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 ¿dónde sé?, en Soriana, uh, sí, ya me acordé, te leí, pero, pues no, amiga, ahorita no tengo a Soriana cerca, y ya cuando yo vaya a querer ya no va a haber nada, Leticia Flores, creo que ya te mandé saludo, Brenda R.M., amiga, sí, 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 ya sé que ella me dice que esté por allá, por los lados del suburbano, ella por ahí, por esas áreas vive, pero, pues, nunca hemos tenido el gusto, mira, un día primero, Dios, María Luisa Velarde, creo que ya te saludé, Ale Berbera, amiga, no me olvido de, de tu familia, de ti, en mis oraciones estás, yo sé que muchos de ustedes no comentan, pero que nos dan su apoyo al vernos, gracias por ello, Claudia Estela Gómez, amiga, en mis oraciones también estás tú deseando de todo corazón, ya haya pasado la mala racha, te mandamos un fuerte abrazo a mis hijas y yo, Nancy González, ella un saludo hasta El Salvador, gracias por vernos desde aquellos países, bendiciones, María Cristina López, gracias por las bendiciones, amiga, Zenobia García, ella es de Iztapalapa, un abrazo hasta Iztapalapa, Silvia Martínez, gracias, es que ella me dice que tengo linda voz, muchas gracias, Marta Huerta, ella me dice que subo más contenido, oh, Dios de mi vida, pero me voy a poner las pilas, siempre digo eso, amigos, pero sale una cosa y sale otra, dice Luis Felipe Hernández Torres, ¿cuál es el canal de tu hermana? De mis dos hermanas mayores, la mayor es Un Mundo Maravilliza, puntillas Maribel, y Maribel y sus puntillas son tres canales, y de mi hermana Guadalupe son dos, novedades Lupita y Lupita Shopping, mis dos hermanas mayores, nada más que mi hermana mayor es de tejido, bordado, y mi hermana Guadalupe es de compras en el centro, ella les comparte videos de diferentes negocios, allá en el centro, en el cual ustedes pueden surtirse, para a su vez, pues sí, vender al público esta mercancía, gracias por preguntar, amigo, Caribert, un saludote, gracias por acompañarnos, Maura Ruiz, Antonieta, un gran abrazo, amiga, gracias por estar aquí, Pati Flores, un abrazote, amiga, Luz Rodríguez Montalvo, gracias por la opinión que tienes de mi papá, amiga, si también alguien me pregunta, me decían que mi papá no se ve tan grande, como para que no hiciera él solo sus cosas, su comida, aquí nos vamos apoyando todos, en cuanto vamos podiendo, por ejemplo, ustedes me dicen, ¿por qué no dejas que tus hijas laven sus uniformes solas? Bueno, ellas me apoyan en otras cosas, que si tal vez no hay comida, y que ellas se pueden hacer un huevo, que si tal vez, este, se ponen a trapear allá adentro, que si lavan los trastes, que si le ayudan a mi mamá a acomodar su mesa para su venta, yo, ustedes me apoyan en ese lado, yo les apoyo en esta y otra forma, les lavo el uniforme, les hago una comida, este, les hago su lunch, o sea, así mi papá, él me está apoyando aquí, por ejemplo, acomodó los cables de luz, que ya estaban todos hechos bola, yo le invito un taco, este, que él me ayudó aquí con el baño, a hacerle esa ventanita, y ahí estuvo cortando y todo el asunto, yo le ayudo a lavar su ropa, claro que mi papá, mis papás, gracias a Dios, aún pueden hacer sus cosas al pasito, mi mamá sí es más independiente, porque les digo, ella tiene este asunto de la higiene, de la limpieza, muy, muy, muy ponderante, entonces, ahí sí casi no metemos las manos, porque mi mamá sabe sus gustos, de qué manera, cómo, cuándo, dónde y por qué, lo quiere hacer, y de qué forma, entonces con mi mamá sí es más independiente, mi papá, pues él no nos pone peros, él sí recibe un taco de frijoles, él sí recibe un plato de caldo de pollo, o sea, con mi papá no, no hay mayor problema, y por eso hay más la confianza de que, tal vez si no hay comida, mi papá dice, pues me caliento una tortilla, un taco de queso, un taco de jamón, no hay problema en eso amigos, gracias a Dios, mis papás, aún se mueven, y despacito hacen sus cosas, me brindan apoyo, y entonces digo, pues qué me cuesta, no, si mi papá ya me ayudó con, con pintar esto, yo le ayudo a lavar su ropa, y así no amigos, así, así nos vamos echando la mano, unos a otros, Ale y J.R.Z., gracias amiga, un abrazote, gracias por estar aquí, Adela Díaz y Talgo, a ella me decía, que por qué no cambiamos el lavadero, porque ya ven que les digo, que este lavadero ya, nada más lo tocan, y se deshace, me decía mi amiga, que pusiéramos aquí, el lavadero que trajimos, de allá de la expansión, pero, mi mamá ya no quiere, que le quiten aquí el lavadero, ella quiere el lavadero ahí, y pues no voy a llegar, y a ver, ven ese lavadero, pues no, ya después veremos, qué hacemos con ese lavadero, un tiempo si se va a quedar aquí este, así sentadita, yo voy a estar lavando mis trastes, cuánto tiempo, no lo sé amigos, no lo sé, por lo mientras, así se va a quedar el asunto, Cindy Guasave, un abrazote amiga, gracias por apoyarnos, y por estar aquí, Vida con Camellia, mi amiga también tiene, el canal aquí en YouTube, que hace algunas semanas, subió un video, que me sorprendió, ella es, ella vive allá, en Estados Unidos, y dice que si hay indios, que si hay, o sea, indios de estas personas, que pues si, aquella comunidad que existía, o que creíamos que ya no existiera, ya de Estados Unidos, si las hay, solo que no le dejan grabar, no está permitido grabar, estas comunidades, pero a mí también me sorprendió, se me quedó muy grabada, aquella ocasión, aquel viaje que hizo, nuestra amiga de Vida con Camellia, nuestra amiga de Camellia, y me sorprendió saber, que todavía existen esas comunidades de indios, con cada cosa que, que uno de verdad ignora, pero es real, es real amigos, así es que cuando puedan, visítenla también, Maribel, dice, ¿por qué no el cuarto de la mina pone su cocina? Ah, porque, amigos, también me han preguntado mucho, ¿por qué no dejamos allá, donde estamos ahorita mis hijas y yo, la recámara, y aquí ya sería como cocina, y un comedor, el asunto es que mi papá está esperando que yo me mude, para él poder hacer su habitación allá, en aquel, en la asesoria, porque es una asesoria, ahí donde estamos viviendo ahorita mis hijas y yo, él piensa la de llevar para allá su camita, su refri, piensa él, hace ese su cuantito, así su departamentito, su estufita, él quiere una estufita, entonces, por ese, por ese lado, pues no, no podemos adollarnos ya de todo, de toda esta parte, ese departamentito, yo le digo así, es un mini departamentito, pues no es la gran cosa, no está enorme, está dividido, pero, según yo, son detallitos que quiero ir arreglando poco a poco, y hemos ido así, al pasito, al pasito, por ese motivo también, no dejamos esto nada más como cocina, porque mi papá, pues está, quiere también su espacio, así como mi mamá quiere su espacio, mi papá quiere su espacio, y pues es casa de ellos, básicamente están en su derecho, y pues no, no puedo abarcar todo como tan amigos, donde me quedé con Maribel, es Pepe, muchas gracias, por, tu comentario, ella dice que admira todo el trabajo, que se hace aquí en casa, y yo por ese calor, oh sí amiga, el calor, el calor, supuestamente ya están por llegar lluvias, amigos, amigas, rogamos a Dios que así sea, que llegue pronto esa bendición, gracias amiga Pepe, por estar acompañándonos, Lourdes Villafaña, creo que ya te saludé amiga Lourdes, Josefina ya, Leticia Hernández, dice que ella le batalla también mucho con el agua, ay amigos, pues a rogar a Dios, y hacer lo más posible, miren, por ejemplo, yo cuando lavo, pues voy, este, acaparando el agua que sale de la lavadora, alguien de ustedes me preguntaba, que le gustaría saber, qué hago con toda el agua, que logro apartar de la lavadora, en realidad no es tanto amigos, porque no tengo en dónde almacenar, también es uno de mis propósitos, a mi futuro, primeramente Dios, comprar tambos, comprar tambos, como es azul, para poder rescatar más agua de la lavadora, estando allá afuera, no podía, como yo no tenía un espacio como tal, no podía yo tener más tambos, para poder acaparar más agua, entonces, mi intención es, con la ayuda de Dios en un futuro, poder tener uno o dos, porque tampoco no es mucho espacio aquí, para poder acaparar el agua que sale de la lavadora, y así lavar el baño, y tallar pisos amigos, pero bueno, esas son, esas son nuestras ideas a futuro amigas, amigos, dice Teresa Miramontes, ella me da un consejo, para quitar lo quemado de las ollas, gracias amiga, por tu consejo, Guantolín, Áviles, Lobato, estábamos hablando de ti amigas, saludos, Berenice Rodríguez, creo que ya te saludé, Orte Abarca, ella me dice, que me sugiere respaldar, información en una memoria, ay si, porque ya ven que estamos batallando, con la computadora, gracias amiga, Orte Abarca por ese consejo, Cristi H, me cae re bien tu papá, ay a mí también amiga, Emma Hernández Santiago, claro que hacemos todo ese propósito, de juntar el agua, ella me dice, que hay que juntar todo el agua, gracias amiga, Kevin Negrete Elías, ay hace años no te leía amiga, muchas gracias, por seguir con nosotras, te mando un fuerte abrazo, angelitos, saludos, Antoni D te saludé, Blanca 6926, que decía yo que, este no todas las quesadillas, llevan queso, hay quesadillas de hongos, quesadillas de picadillo, pero ella dice, que hay lugares en México, que si, todas las quesadillas llevan queso, en fin amigos, el punto es disfrutar, y no quedarse con la, María Esparza, un fuerte abrazo amiga, Dios te bendiga, gracias por estar acompañándonos, mi amiga Reina también, te mando un gran abrazote, mi amiga América también, que todas a su manera, ahí están como hormiguitas, trabajando, 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 gracias por vernos, Pini Santana, gracias por el comentario, Fortino López, también Dios te bendiga, gracias por el apoyo, Susi, Susi Yapes, desde San Diego, California, un abrazote amiga, Dios te bendiga, Sara Elena García Morales, saludos, Caribert, Evelyn Pontón, hola amiga, fíjate, yo no sabía que el metro nativitas, era por allá por Xochimilco, yo pensaba que era otro metro, pero, pero ya, ya le dije a mi hermana, anda con esa idea de querer ir a visitar Xochimilco, gracias, gracias por, por acordarte de nosotros amiga Evelyn, Deya Rodríguez, gracias, gracias por el comentario, Carmen Tapet, Lucy, Lucía Ceballos, saludos, gracias por, por tu consejo, María Beatriz, Ruth, ya te saludo también, Pati Flores, ya, el diario de Brenda, gracias, gracias por compartir tu experiencia, María de los Ángeles, saludos amiga Nina Mora, saludos, ay no sé, Marisol Salvador, ay, es que se me van, se me van, Fátima Velasco, ay, ya dice que hubo un tiempo en que vivió cerca de Tlani, un saludote, hablando con Shelly Miriam del Ángel, saludos, Lilia López Salazar, un saludo desde Xochimilco, mira que nuestro deseo es ir a Xochimilco, para, para que mi hermana pueda conseguir material, para sus plantas, Miguel Murillo, saludos, desde Quintana Roo, gracias por la visita, Ortea Baca, ya te saludé, Noemir Ríos, Montoya, saludos, Miren del Ángel, Sergio, Sergio, Alexandro, Diego Sánchez del Ángel, ah, mi amiga Flor, un abrazote, amiga, gracias por seguir con nosotras, Carita Felicia, te saludé, Rosario, un saludote y un abrazo, gracias por, por los consejos que nos dejas, Adela Díaz, Hidalgo, Carolina, Castrillón Ríos, gracias, y un abrazo hasta Colombia, Jocelyn Chiquis, gracias porque te entretenemos un ratito, amiga, que te sea el llevadero del quehacer, Diana Samay Ochoa, ella me dice que el óxido del baño sale con limón y sal, no ha hecho el propósito tampoco, amigos, Rocío Ramírez, un saludo, Nancy González, Alma Orozco, saludos a todas ustedes, Miri Fonte, gracias por su apoyo, Leti Gutiérrez, que le comparta la receta del adobo, Lidia García, Vicky Romero, Kim González, Alejandra García, algunas ya las repetí muchas veces, amigas, amigos, disculpen, Marlene Marciaga, un saludote, Mónica Cortés, Elsa María Díaz García, ella es de Aguascalientes, y dice que el calor está potente, ALMR, ella es de Querétaro, dice que también está fuerte el calor, Georgina Marrero, ya les expliqué, amiga, por qué no puedo dejar aquí la cocina, solamente, Abigail Rosas, gracias por tu comentario, amiga, María Cristina López, creo que ya te había saludado, Angelina García, Villa Mari, Diana Zamailla, ya te había saludado, Christy H, gracias por tu compañía, Evangelina Torres, un saludote, Selena Zamora, tía Mayra, mi tía Mayra, mi amiga, también tiene el canal aquí en la plataforma, por favor, visítenla, María Beatriz, ya te había saludado, no quiero que se vayan sin un saludo, viene Gracia, también un saludote, amiga, gracias por acompañarnos, a mi amiga Sharon, que también por ahí me comenta en ocasiones también, yo sé que aquí estás presente, Silvana Miranda, Mejía Arias, Jessica, Dios te bendiga, amiga, Erika Zamora, creo que ya te había saludado, Valentina Rebón, ella me decía que la sopa, no sé, o sea, cuando uno cocina sopa, no se tapa, no, no he vuelto a hacer sopa, pero lo voy a poner en práctica, amiga, gracias por el consejo, Ana Medem, gracias por tu consejo, amiga, Adriana Roa, Lucy Guadalupe BC, Erika Karina Vargas, Leti, JMZT, mi amiga Brenda, Luciflores, hay alguien ahí que no me dice, tiene su nombre escrito como en árabe, o no se trae como signos, no sé quién es, pero un saludote, ojalá y sepas de quién estoy hablando, Nancy González, Verónica Pacheco, Selena Zamora, Norma Navarro, Yadira García, mi amiga, mi amiga desde mi, desde mi juventud, desde mi adolescencia, que en la iglesia de Filadelfia, fue cuando mis papás se convirtieron al evangelio, comenzaron a caminar en esta congregación, allá en Esa Hualcoyot, ahí conocí a mi amiga Yadira, a su esposo Marco, y ellos gracias a Dios también nos apoyan, y es bien bonito tener amigos de hace mil, 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 500 años, ver cómo también ellos, gracias a Dios, han vivido mil bendiciones de parte de Dios, sus hijos ahora ya son todos unos muchachotes ya graduados, y tienen una peque de, ¿cuántos años, tres años tendrá la niña? Oh, Dios mío, un abrazote amiga Yadira, gracias por su apoyo, Olivia Jaimes, Marisol Salvador, Opereta Producciones, es mi amiga Sharon, gracias por tus comentarios, Mónica Rodríguez, ella te saludé, también, y Verónica Gama, gracias por ver a mis hijas con ojos de gracia, Arcadia Perea, un saludote, gracias por, por tus palabras, por tus consejos, Alejandra Tellez, María de los Ángeles González, Abigail Wilson, un saludo, Mónica Jiménez, yo creo que ya te saludé amiga, y si no, díganme, Zuli CM, un saludo, Ivana, ella me decía que era nueva suscriptora, Patricia Pérez, Jorge Macieo, saludos, ay amigas, amigos, ya se me extendió todo esto, y nomás no doy con todos, Marisol Salvador, que ya te había saludado, y bueno, Caro Muñoz también, un saludo, Natalie Jurado, en fin amigos, en fin, ya, me despido de ustedes, esperando haber aclarado, eh, algunas de sus dudas, tengo muchas cosas pendientes, lo sé también, eso de 50 cosas de mí, estoy escribiendo, cuáles son esas 50 cosas de mí, algo que resulte ser interesante para ustedes, nos despedimos de ustedes, ahorita vamos a lavar todo este trasterío, para despejar el lavadero, y así poder, este, estar tranquilos, sin pensar que no tenemos trastes en la estufa, que todos los trastes andan de paseo, creo que aquellos, los talló mi hija ayer, en realidad ya he revisado, creo que estos ya los talló mi hija, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo, no olviden por favor suscribirse, regalarnos un comentario, un me gusta, compartir este contenido a través de sus redes sociales, saben que les leemos, y que sus consejos, en cierto momento los ponemos por obra, si nos funcionan, pues gracias a Dios, si no, pues a ustedes les funcionará, a nosotros tal vez no, pero de todas maneras, atesoro tanto el consejo que me den, Dios les bendiga, adiós, ayúdenme a llamar trastes, porque si son un montón, y están pegados, porque esta es la olla del arroz con leche, ya se acabó, y se pega siempre el fondo, pero ya no se los voy a enseñar, porque lo hago a propósito, esta es la cazuela del cacahuatado, esos trastes que en la mañana, les hice licuado a mis hijas, y ya ven que se les pega, refiero la avena ahí alrededor, bueno amigos ya, me despido, me despido, para que vayan a hacer sus cosas también, Dios les bendiga amigos, adiós, tomen mucha agua. Gracias.